La Ola de Movilizaciones 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 de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de víctimas, que tienen la aspiración no simplemente de ser escuchadas en esas pantomimas que organiza el gobierno a veces bajo las formas de supuestas consultas, sino que tienen ya la perspectiva de, como su nombre lo indica, mandatos. Es decir, que tienen vocación de ser propuestas de gobierno, de gobierno popular. Y allí hay múltiples manifestaciones importantes que se han hecho aquí. Las que se han hecho en torno a la tierra, a la voluntad de todas las organizaciones de que se acabe el predominio de las multinacionales que vienen a extraer y a desecar la riqueza de nuestros territorios sin dejar nada a cambio. Dejando solamente pobreza, destrucción a su paso, víctimas de la violencia, en fin, infinidad de consecuencias normales. Ya no solamente en términos de un diagnóstico, ya no solamente en términos de denuncias, sino que este es un paso a construir estrategias, propuestas, proyectos de ley, leyes. Porque la misma idea es que un Congreso legisla, en este caso legisla desde la base, desde los sectores populares, desde aquellos agentes sociales que no han estado adaptados y que no se adaptan a esa lógica que pretende ser hegemónica de la unidad nacional. Mis debates en el Congreso, mis actuaciones en el Parlamento, tienen como única fuente de consulta básica a los movimientos sociales. Digamos, los debates que he hecho en el Congreso, todos han sido consultados con las organizaciones. En el caso de las tierras, con las organizaciones de campesinas e indígenas en ciertas regiones, en el caso del Monte de María, en el caso de las organizaciones paramilitares, el debate que hice sobre las llamadas BACRIM, en el caso del META con relación a los CNN y desaparecidos, en el caso reciente del debate sobre violencia sexual contra las mujeres. Todos esos son debates consultados. Pero con mayor razón ahora, si hay un Congreso que saca unos mandatos, obviamente los congresistas tenemos que no hacernos los de la vista gorda frente a eso. Y por supuesto, tomar de ahí las propuestas que sean básicas, fundamentales, y tratar de convertirlas en leyes. Así estemos en minoría, así no seamos la fuerza decisoria en el Congreso, es una obligación nuestra, por supuesto.